Y que tal chavales, pues en el primer lugar lo que tenemos es el Tetheract que está valorado en 4 millones creo, 4 millones con algo Esto es lo que han metido hoy jueves así que luego intentaré probar todos los trucos que hemos subido durante la semana para ver si han quitado alguno o no Y el coche que estáis viendo aquí en el casino pues se gana con la ruleta como sabéis, que este coche lo han metido hoy jueves Así que vamos a ver si nos toca, que ya sabéis que he subido hace tiempo un truco, digamos un método para ganar esto que es muy fácil Solo tienes que esperar unos 4 o 2 segundos, soltar la elóstica así muy despacio y bueno pues a veces toca, muchas veces toca Y nada chicos, seguimos, os enseño el coche donde se vende por si no lo tenéis o cualquier cosa que esto se gana gratis pero os enseño cuanto vale Así que vamos allá, está aquí en Warstock si queréis verlo Vale, que hacer un vídeo rápido 3 minutos y explicar todo lo que han metido hoy Y este es el coche vale, vale, casi 5 millones, vale 4.800.000 Vale, y luego vamos a empezar con las misiones que están por 3 de RP, 3 de dinero, espero que nos los cambien como nos hicieron la semana pasada Que pusieron de 3 pero luego ya lo quitaron super rápido Así que tenemos estas que están en modo adversario Vale, son estas por si las queréis hacer que van muy bien para ganar, hombre están por 3 de RP, 3 de dinero Y luego también tenemos, ahora os lo enseño también Vamos a ir al Maze Bank Y tenemos Club Nocturno al 50%, tenemos la sede de moteros también al 50% En los negocios que también os lo enseño ahora También tenemos misiones especiales de venta de carga En verdad no sé si son el búnker o son las misiones de Club de Moteros cuando haces esas actividades Y también 2 de RP, 2 de dinero en popularidad del Club Nocturno O sea cuanto nos dan ese dinero, creo que 50.000, pues están por 2 de RP y por 2 de dinero y RP O sea si ganamos 50.000 pues ahora nos darían 100.000, vale Batallas comerciales también Y aquí los negocios que os decía, vale Ahora los vais a ver, vamos aquí donde pone, pues yo que sé Documentos, comprar negocios, vale Fijaros que están por menos del 50% Para comprar todos, vale, los más caros o los más baratos Bueno, yo tengo todos los caros así que me están saliendo los más baratos Pero creo que son todos Y ahora vamos a ver los vehículos que están en descuento Vamos a empezar aquí en San Andreas Tenemos el Festival Bus, o sea el bus este de fiesta, vamos a verlo Aquí lo tenemos Lo voy a comprar ya, que creo que yo no lo tengo Esta cuenta, porque no me gusta, o sea no sé para qué lo voy a comprar Pero bueno, por tenerlo vamos a comprar Vale, así que ya lo tenemos Vamos a pasar a ver los coches que han metido Bueno, los coches que han metido, coches que están en descuento Están en Legendary, tenemos unos en Legendary Motorsport y tenemos otros en Warstock Así que vamos a verlos Nos suelen aquí en Tyrann, bueno aquí lo tenemos Y tenemos el Tetherrack también Por 1.695.000 El Tyrann 1.509.000 Y luego, creo que no hay nada más aquí Vamos a ver un repasito por si no hemos dejado algo Bueno, aquí tenemos este, el Nave Shader o no sé cómo se pronuncia Pero bueno, ahí lo tenemos por 350.000 Y ya no hay nada más, así que nos vamos al Warstock aquí Y aquí lo que tenemos es el Strike Force Un avión ahí de guerra o yo que sea que lo tenemos Por 2.280.000 Y el Winner 2.000 Ahora lo buscamos, creo que está más abajo Ahí está, el Winner 2.000 Y creo que ya no hay nada más Vamos a ver dónde están El contrarreloj del RC Bandito Y el contrarreloj normal, aquí lo tenemos Y el del RC Bandito, pues creo que aquí Y la carrera, pues la tenemos aquí en medio, ¿vale? Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau